Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje. Hoy os traigo el Peerls o Atlantida. No sé muy bien cómo se llama porque en el título te pone una cosa y en el instalador te pone otra. Aquí nos lo dirá. Es un juego que también podemos encontrar gratuito. Obviamente estoy haciendo un juego gratuito porque la verdad es que no salen muchos de pago que sean así atractivos. Pero bueno, os prometo volver con ello. Vale, Atlantis, Peerls of the Deep. Bien, la publicidad como siempre la trabamos. Peerls of the Deep. Bien, es un juego, bueno, es como puzzle de habilidad. Si jugabas ahí el Zuma, pues este es muy parecido al Zuma. Lo vais a ver un poco cómo va. Lo que pasa es que es, bueno, a veréis que tiene algunas cosas en contra que por lo menos a mí no me atrae demasiado. Bien, vamos a empezar. Básicamente nosotros controlamos, controlamos, la peana está de arriba y lo que tenemos que hacer es soltarlo para que la bola caiga. O soltarlo y pulsar. A ver. Vamos a ver. Tenemos que soltarlo y pulsar en el momento adecuado. El problema es que esto es un poco locura. Porque no es que funciona muy allá. Lo que viene siendo el control. Por lo menos en la Nexus va un poco raro. ¿Veis? Lo que tenemos que hacer, pues como es hecho en el Zuma y se ha hecho en este tipo de juegos, simplemente ir juntando tres iguales. De la misma manera. Esto es como siempre. Y bueno, esto cuando llega a un límite nos pasamos el nivel y nos dan las estrellas y tal. Bien, al principio es fácil pero luego es bastante más complicado. ¿Vais a ir a verlo esto? ¿Reacciona en cadena o no? La pantalla se llama así. Lo que nos quiere decir es eso. Intentemos eliminar todas. No quería lanzar esto. Vale. ¿Veis? Podemos cambiar la bruja que queramos pulsando simplemente arriba. ¿Vale? Lo pulsamos aquí. Vamos, qué lástima que se me ha ido. Como idea no está mal. Porque es una diferente manera de verlo. ¿Veis? Se ha ocurrido la reacción esta en cadena que nos contaba. Y bueno, por gran parte de ellas ya ha desaparecido. Y ahora pues tenemos que seguir un poco. Sobre todo tenemos que eliminar el objeto brillante. Que es lo que nos interesa. Que es lo que... Joder, se me está yendo por todas partes. No, no tiene que ir. Ah, qué rabia. A ver. Nada, es que todo es menos eso, ¿eh? Es que es eso. Hay que ver un poco si te rebota, si no te rebota. Y eso es lo que hace fastidiar. A ver. Vamos allá. Vamos a tener este aquí. Y esto por aquí. No, 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 no. Ah, es así. Bien, ya está. Ya lo tenemos. Es simple, es eso. De intentar llegar al objeto brillante que encontramos. En el mínimo tiempo posible. El objeto brillante, a ver, aquí hay dos. Simplemente es llegar a ellos. Cuando nosotros lleguemos, pues igual. O sea, mejor y nos irá. A ver. Si no tenemos, pues bueno. Siempre intentamos hacer la mayor combinación posible. Porque en algún momento conseguiremos hacer esto. Vale, vamos a tirar esto aquí. Y ya está. Fecha. Ah, no. Queda aquí una. Perdón. Ay, que no lo había visto. Esta y esta. Perfecto. Veis, es un juego como relax, ¿no? En modo relax. De puzzle, sí, pero relax. No está mal, ¿no? Y sobre todo para mí, que a mí me gustan estos, siempre me han gustado estos tipos de juegos. No están mal. Va a tirar por aquí. Ah, qué lástima que nada. A ver, aquí hay que llegar. Oh, no. Es que pensaba que eso estaba en el fondo, no sé por qué. Por eso hay que tener cuidado, ¿veis? Aquí ya empiezan las cosas un poco complicadas. Porque llegar ahí sin tocar el centro puede ser una locura. Hay que tener cuidado con eso. A ver, vamos a quitar esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. A ver si llegamos al centro rápido. No, yo creo que no. No va a ir la cosa para allá. Es que como está eso en el centro nos fastidia bastante. A ver. Más o menos lo que dependemos un poco que se forjen combinaciones así espontáneas. Eso pues nos ayuda bastante. ¿Veis como hay que se ha forjado un poco? Pero tampoco nos ayuda demasiado. Por lo menos ha bajado el nivel. Ah, por aquí. Necesitamos verdes. Si conseguimos verdes, si los situamos bien, los tendremos ya. Vale, vamos a deshacernos un poco de esto. Creo que lo que requiere es un verdecito. No. No, no se me ha ido. No, esto veis. A veces es tan inestable que se nos va todo. Al mínimo dos veisitos contra ella lanzamos la buena. Sobre hay que tener un poquito de cuidado. Voy a enseñar un poco los potenciadores estos. Aunque no los entiendo yo tampoco muy bien. Bien. Encuentro los objetos ocultos. Vale. Esto. Aquí tenemos que encontrar las... Tenemos que encontrar las cinco conchas estas. Y recoger las estrellas. Esto es fácil. O están por aquí ya. Y recogemos las estrellas y ya está. No hay más. No sé por qué no hemos conseguido las tres estrellas, pero bueno. Ya les voy a enseñar un poco los potenciadores. Eliminas todas las perlas con objetos. Algunas perlas están enredadas. Las combinaciones en ellas para liberarlas. Pero quería usar esto. ¿Por qué no me deja? No me deja. Ah, bueno. Comple... Ah, vale. Que estos son... Perdón. Estos son las... La... Sí. Para conseguirlo. Para... Como los retos, ¿vale? No son los potenciadores. Se supone que lo podremos comprar luego. O creo. Porque a mí me salieron automáticamente. Veis, aquí está. Oferta de esto. Vale. Y ahora usamos el potenciador, por ejemplo, aquí. Y lo que ha hecho es cambiarnos. Vale. Esto está bastante bien. Porque ahora tenemos el objeto más atino que antes. Bien. Ahí tenemos uno y aquí tenemos el siguiente objeto. Vale. Vamos a ver si llegamos hasta él. Tiramos esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. A ver. Vamos a ir por aquí. Vale. Y ahora nos queda un amarillo, un amarillo. Y lo completamos. A ver. Eish, qué lástima. Ese amarillo iba bien. Vale, bien. ¿Y qué objeto queda? Ay, que no lo había visto. Claro, el que corresponde aquí. Qué lástima. Aquí. Venga, va. Perfecto. Creo que son unas dos estrellas, pero bueno. No, no me he conseguido todo. Bueno, pues esto es el juego. Es, pues eso. Una especie de zuma, chile, relajante y tal. No está mal, ¿no? Atlantis. Pearls of the Deep. Podéis conseguirlo gratuitamente. Como siempre, os animo a ver más Gameplays en mi canal. Y os animo a suscribiros también en mi canal de youtube.com barra Android Salvaje. O podéis ver las novedades en mi blog Android Salvaje.com. Un saludo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro.